En otras noticias se esperan cambios en términos de informe de gastos y la política de viajes en el puerto de Corpus Christi. Esto viene después de que los comisionados recibieran los resultados de una auditoría. La firma independiente que hizo la auditoría revisó el fondo de promociones y desarrolló así como los gastos ejecutivos y de comisiones. También utilizaron datos de muestra que igualan aproximadamente una cuarta parte de todos los gastos. La auditoría reveló que de los casi un millón de dólares gastados por ejecutivos y comisionados portuarios, 443 mil dólares eran del ex CEO Sean Straubridge. Sin embargo, la auditoría mostró que todos los cargos probados estaban dentro de las directrices de la política del puerto. Básicamente nos dijeron que todos nuestros gastos de viaje o la mayoría de nuestros gastos de viaje estaban dentro de nuestra política en ese momento, pero hicieron recomendaciones sobre cómo podemos mejorar nuestras políticas de viaje en el futuro. La política, sin embargo, fue reescrita por el ex CEO y CFO y los funcionarios del puerto dicen que fue aprobada por el comité de auditoría en 2019.